Rompela como tú sabes Prepárate Te provoca Un chuchu guasi con tamarindo ¿Sabes quién viene? ¿Quién? El Sammy, tu ídolo moroche ¿Te acuerdas de? ¿Todo listo? Ay, el Sammy va a ser toitito mío Se hace video que te hizo famosa ¿También sabes qué te acuerdas? De tu ex ese loco, pues, que lo fue a buscar al Sammy ¿Te acuerdas a hacerle la bronca? Yo estoy aquí por ver el show de Morochita Quiero hacer mi vida contigo Te quiero en mi vida y para mi vida Era cierto ¡Pisteo de mierda! ¡Ese es Sammy! Se tira a la mujer que le da la gana ¿No te gustaría relajarte de otra manera? Cuando el río suena Piedras hay ¡Eso es rico! ¡Gracias! ¡Gracias!